Ya ha empezado, vamos a jugar un custom map en el héroe 5, ahora vamos a sacar el héroe 6 dentro de septiembre, ¿no? Capullo, se lo estoy preguntando a vosotros. Digo yo. Vale. Que nada más, bueno, que ya es septiembre. Como no lo he visto a veces en la compra del Steam. Tres contra tres y otros dos por ahí especiales, no sé, estarán chetos. O sea, seguro. Bueno, me voy a coger a los enanos estos de la fortaleza. Tini, tú qué coño, necrópolis, claro. Como no están chetos, como no están chetos, no está cheta. El enfermo también está cheto, pero tú estás más cheto, seguro. Sí. Ciertamente, los no muertos son más chetos. Ahora más, que pueden resucitar muchas criaturas. A lo mejor materiales para empezar. Ahora tienen puntos oscuros, si se te acaban los puntos no podrás resucitar. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Igual, pero resucitan liches. Y no se recuperan mucho para lo que se gastan. Bueno, yo estoy listo. Ah, porra. Están ultra brockens. Y yo en un segundo estaré. Venga, ¿ya? En cuanto le dé a click, ya está. Vale. Están puestos turnos simultáneos. Y todo va cargando. Así que por lo menos será un poco entretenido. Hasta que veamos algún enemigo. Ah, lo malo es que no nos podemos ver, pero bueno. Eso creo que lo van a meter en el 6. Sí, sí nos podemos ver. Podéis ver las peleas de compañero. Ah, las peleas. No, eso sí que me parece que en el Eroselio le iban a meter. Eso va a estar de puta madre. Para los multijuegos, para que no te aburras como un cabrón. Sí, pues como... Una pelea de media hora. Acabas el turno. Como Tini se tira media hora jugando más que el resto, por algún motivo. Porque hago más pelea, así tengo más chiquito siempre. Pues claro, como estás más chiquito. Ah, sí, siempre tiene más chiquito. Bueno, lo primero, que no pase como la otra vez. Vamos a meternos primero en la ciudad. Pues salimos rodeados. Y tenemos aquí perros gratis. Quiero mis lopetes. Perros. Perros, ven conmigo. Y así podré conservar a las demás criaturas. Y construir, ya que estamos. Y ya que estoy, a ver qué gente. Se me venden por aquí. La taberna. Montaraz, con elf. La mierda de elfos. Soy un enano. Paso de los elfos. Y... Estadamia que fea que es la cabrona. Imagínate de esos, es que son una puta mierda. Pero bueno, lo bueno. Eso de otro no lo contrataré. Para más basta. Vamos a contratar. Vamos al primero a construir. Así de defensores. Está bien. Voy a crear esto. Y los voy a contratar ya. Y me los voy a añadir a mi ejército. Y a su estima cheto. Bueno, aquí... Veinticuatro... Cuarenta y dos... Cuarenta y dos defensores. Esto de puta madre. Y ahora entonces voy a atacarle a los putos enemigos. Porque es que... Mira. No, no estoy rodeado casi. Esto también llega en ello. Mira, mira, mira. ¿Sabes lo que digo? Como me he ciclado tanto... Quiero unirse por... Tres mil de pasta. Sí, cabrón. Tienes diplomacia. Unirse. Que si me une... Claro, tú vente conmigo. Una lucha que me libra al principio. Que estoy súper rodeado. Y ejército de mierda que me llevo. La diplomacia siempre ha estado muy cheta, mal. Pues... Oye, más cheto está poder... Coger ahí enemigos. A casco por ahí. Los matas y te ciclas. Cogiendo esqueletos y polleces. Bueno, luchar. Ah, los enanos... Ah, es verdad. Los enanos tienen diplomacia. Bueno, no. Llegar a los que tenían diplomacia. No lo sé. A lo mejor son humanos. Son humanos a los que la tenían siempre. Pues el mío es un enano. Buah, estos tíos eran tocabrones. Los... Los luchadores estos. Espero poder hacerlo yo porque son enanos. Porque están súper chetos. Sí, me llevo unos cuantos osos. Pero los osos de todas formas no me... No me gustan mucho. Joder. No sé, ¿no? Pues a mí sí. Pues a mí... Que me han follado 5 veces. A mí los osos no me dicen una mierda. Estos luchadores, sin embargo, antes sí que me partían. Ah, no voy a llegar. A qué se esperó un turno. Bah, unos tochos y un 15 de mierda. Ah, algo es algo. Tú, más batalla. Eso sí. Los míos del infierno de diplomacia no tienen ninguna. O son de su propio ejército. O leches. No, Gremin se ha tomado por culo ya. A ver, qué van a estar con los restos. Perros. Perros están muy broken. Vamos, lobritos. Sí que lo están. Y si compras una tienda de curarlos ya, ¿pa' qué más? Sí, la verdad. Dios, pero ahora me están apanizando los perros. Deja mis perros. Ah, está yendo por mis lanceros. Ah, están muertos. Ni una baja. A mí sí me han matado perros, pero de estos que me dan gratis por invocarlos. Así que me parece que no he perdido nada todavía. No, no pierdes nada. Pues yo ahora estoy contra los enanos y he pillado un lobete. Y bueno, y mis gremlins, que tampoco me importan. Son gremlins de mierda. Y ahora mi otro perro, pues también le guisca. Y vale, ¿uno muerto? Vale, ahora están saliendo bien por lo menos. Es que la otra partida me pilló un héroe con un lanceros nada más y vamos, fue un fracaso. Ha muerto decente. Una cantidad decente de enemigos, no está mal. Se acepta. Vamos a poner la tienda de curar, por cierto. Madre mía, los lanceros lo están pasando mal. Vea, que esto ya está acabado. La trama ha sido que se me hayan unido los osos, macho, porque si ya la tengo... Perdió perros. Y bueno, hay un par de unidades que tampoco gustan nada. Ya me han matado un perro, me cago en la puta. Ahora, voy a por estos osos. Los osos estos van a morir como putas. Hostia, tiene tres osos más tochos. Esto no me pasa lo otra vez. Esto tiene osos chetos. Eso no va a joder. Osos de los gordos. A mí sí me pasó. Esta vez, mira. Esta vez justo al revés. No he encontrado a los chetos. Me voy a defender como van ellos primero. Porque ellos no van a poder llegar. No, joder. Qué cabrón, se está esperando. Qué buena leche, tiene que matar a los auténticos osos. Yo ataco al tocho. Qué sé, tío, me puede joder. Bueno, no me va a joder, pues son poquillas unidades, pero... Está ya. Está ya. Esperamos. ¿Y que he perdido un lobete? No, mi lobete. Ah, no, no he perdido a lobete. Perfecto. Ya me ha matado a todos los que tenía que dar en la puerta. Me voy a ir ciscando a eso. Bueno, a por él. Tengo que ir ya a por él. Bueno, el lobo mejorado. Me voy a poner un lobo blanco, con armadura. Vale, aquí perros. Duplica a los perros. ¿Cómo te has mejorado el lobo? No, no, no. Lobo no. El... Ah, qué tal. Los osos, que estoy intentando con osos. Si tiene un oso, un oso de nivel 2, ya... Ya, ya, los osos con armadura, nada. Es que la otra vez no me salieron. No, la otra vez no me salieron. Qué sortudo, ¿no? Y tal. Ah, pues nada. Ya me ha follado a todos. Pues yo ya estoy casi. Vale, el oso de los 2 ya me lo cargo. Ataco a este. Tien, ¿y tú cómo vas? Pues he hecho ya dos peleas y estoy cogiendo objetos ahora. Madre mía, qué hijoputa. Esto siempre gana por mis lanceros, macho. Es que como él los tiene de antes, Puede llegar a los objetos en el primer turno. Nosotros no. Y los tengo en la puerta, en toda la boca. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Nosotros los tenemos ligeramente al lado. Me pongo por ahí a ver si... Lo consigo matar y no... Bien, ya está. Ah, he perdido nada. No he perdido nada. He perdido los perros que se duplican. Así que, perfecto. Yo he perdido un perro. Me cago en la leche. Yo estoy con esos perros. Se he perdido antes. Artefacto he encontrado. Y artefacto he encontrado. Esto lo he visitado ya. ¿Esto os ha podido llegar a los artefactos menos yo? Ah, bueno. Joder, ahí. Eso no es artefacto. Entonces, un movimiento extra. A ver si puedo. A ver que hay por aquí abajo. Uf, moderada ya. Luchadores. La moderada estoy yo todo el rato. Sí, guay. Desafiente. Lo que voy a hacer es ir para abajo. Porque abajo hay unidades para comprar. Aquí tres grupos de unidades para comprar. Pero luego hay un huevo de cosas que esto te mete unas palizas que lo flipas. Pero bueno, aquí mientras voy a reclutar. Te metes el infracheto, ¿eh? Sí, voy al inframundo a reclutar mierda. Sí. ¿Cómo está el inframundo? ¿Cómo va a hacer el inframundo a reclutar? A ver, mira en el inframundo. Esto no es un mapa normal. Es un mapa custom, tío. Ya, ya lo he visto. En el inframundo tienes... En el inframundo tienes... En el inframundo tienes... Hay como ocho edificios o algo así. Tres son tuyos y el resto son de... Para capturarlos. Pero sí, los vas a capturar cuando yo te diga. Porque tiene que haber ahí metido no sé qué. Vamos, ni quiero saberlo. A ver el mundo normal. Esto siempre se me olvida. ¿Cómo coño volvía? ¿Cómo coño miraba el mapa del mundo normal? Bueno, voy a pasar turno. La tecla... T, era. Ah, no, sí, sí, era aquí. Vale. A ver... ¿Tú has pasado turno, friki? Tú caes el trojo, ¿no? Sí, a usted también se puede. Sí, ya, bueno. Falta Tini. Tini siempre falta. No, podía faltar otro. Joder, Tini empieza... Tini puede llegar a ver. Claro, y pues igual que todos. Tenemos tres combates en la serie. Pero es que a mí unos se me han unido... Se me han unido los osillos. Y por eso me libraron combate. No sé, he pagado tres mil. Pero coño, como si me piden más. Ahora mismo estamos forrados de pasta. Ah, empieza siempre con 30 mil y cuernos. Pues eso, no. Bueno, ya no queda mucho. ¿Ya o qué? Ah, mira, ¿has matado ya a los luchadores? Son los más cabrones. No, mando un artefacto. ¿Cómo? Mando un artefacto a los luchadores. ¿Un artefacto? Ah, pues qué cabrón. Parece que no mando nada. Bueno, los que había por el suelo. ¿Puedo mirar tus estadísticas y tus cosas? Nah. Pues ahora si luego captura las cosas que tenés por aquí, va a salir inframundo. Tienes un aserradero friki al lado, pero pertenece al marrón, ¿sabes? O bronce, como la llaman aquí. Veamos que es el marrón. Ah, sí, es verdad. Uf, tiene muchos... No sé qué son. Parecen enanos. Muchos enanos de estos. Pero son muchos. Es que no puedo. Básicamente. Sí, te está haciendo el inframundo. Ah, todos. ¿Todos habéis bajado? Sí, es que hay... Hay cosas que... Sí, es todo eso. Son tuyos, claro. Ahí tienes unidades. Tienes unidades al lado. Qué cabrón. Es que la fuente de movimiento la tiene al lado. Bueno, yo al lado no, pero he llegado, he ido para bajar. Estoy ya al lado de reclutar las cosas y ahora lo que pasa es que subir en este turno no voy a poder atacar a nada. Es ligeramente peor. 18 criaturas tengo aquí. La verdad es que no sé por qué he construido la ciudadela. Tenía que construir las unidades al principio. Yo he construido para... Para llevarme a los defensores. La zona está abajo, sí, pero... Imagino que los NPCs también tendrán algo así. O sea, para ellos. Y seguramente por aquí abajo estén los... Las dos unidades está el ejército este. Estos dos que van solos. Probablemente tengan aquí cosas chetísimas. Son Tim y yo, o sea... Son inframundo... Sí, son inframundo y... Infierno. Infierno, o sea, que son chetos también. O sea, para empezar. Yo me estoy cogiendo sanos estos para probarlos, porque... No sé, para hacer algo. Los sanos también están bien, eh. Sus unidades intermedias son muy fuertes, esos son muy buenos. No, y la última creo que eran los titanes, que era de lo más cheto que había también. Bueno, que reclute. Que si quiero defensores, sí quiero, sí. Más portadores de lanzas. Y más osos. Vale. A ver si me puedo volver. Buah, dijeros de diablillos de mierda. Coño, ¿por qué no puedo moverme? No. No. Peimas. Gracias.